Nadie nace con felicidad Todo la busca, nadie tiene amor verdadero Todo busca un amor que le dio a nadie Se le sirve en bandeja, todo tiene que trabajar Nadie le importa un carajo muevo Lo que todo hace por hacerla feliz Relación confusa, esto acaba aquí Todo mi amor te recordaré Nadie nace con felicidad Todo la busca, nadie tiene amor verdadero Todo busca un amor guerrero A nadie se le sirve en bandeja, todo tiene que trabajar Nadie le importa un carajo muevo Lo que todo hace por hacerla feliz Relación confusa, esto acaba aquí Todo mi amor te recordaré Te recordaré Te recordaré Tu amor me Tanca yo Te recordaré Gracias.